Unesco con tres denominaciones en la capital, una en el Estado y es muy importante ponerlas siempre sobre la mesa porque vale saber y reconocer parte de nuestra identidad, de lo que podemos y tenemos además que ofrecerle al mundo en eventos como este, pero en muchos otros más que están ya en puerta y que nos toca ir construyendo. Tenemos la denominación de Patrimonio Mundial, tenemos el de Memoria de América Latina y el Caribe y el de Red de ciudades creativas. Este es el municipio de Puebla. Además, la denominación que tiene o que se obtuvo en el Estado, Ciudad de Puebla también por la IPP Capalajosierra, que es considerada Memoria del Mundo.